Hola, mi nombre es Romina y soy maestra de inicial y mis estudiantes son niños y niñas muy activos y con muchísimas ganas de aprender, explorando y experimentando su entorno. Además, mientras más los escucho, más me doy cuenta que sus ideas, intereses y saberes previos son más profundos de los que hubiese imaginado. Es por esto que decidí aplicar en mi aula la metodología activa llamada ciclo de indagación, aplicada a primera infancia. En este momento, debido a la pandemia, mis estudiantes están muy interesados en comprender cómo se transmiten las enfermedades y por qué es importante el lavado de manos. Mis niños y niñas ya hablan de los gérmenes como bichos chiquitos que causan enfermedades y que pueden estar en nuestras manos, pues han escuchado el término por sus familias y la televisión. Con esto en mente, pensé en diseñar una sesión de indagación basada en este interés con el fin que puedan aprender por qué es importante el lavado de manos y cómo éste previene la transmisión de los gérmenes. Decidí plantearles una pregunta para luego desarrollar una experiencia que hiciera que noten, a manera de un modelo, cómo es que pueden transmitirse lavado de manos es más efectivo que otras alternativas. Al plantear la pregunta de cómo eliminar los gérmenes de nuestras manos, Luis me dijo que podríamos soplarnos las manos para que se vayan volando. María dijo que no era buena idea porque podrían irse volando a la cara de un compañero y que mejor era usar un papel o toalla para limpiarse las manos. Todas estas y otras ideas las anotamos las anotamos y decidimos ponerlas a prueba. Para la experiencia utilizamos brillo que simularía a los gérmenes, crema de manos para que el brillo se pegue más fácilmente y nuestros útiles de escritorio. La idea era que vean cómo el brillo se queda pegado a nuestras manos y cuando vamos tocando cosas, éstas se ensucian y el brillo se distribuye. Luego les pedía que utilizaran todas las medidas que habían propuesto para limpiarse, soplar, usar toalla, solo agua y finalmente agua con jabón. Luego de probar todas las ideas, les pedí que se fijen bien en sus manos. Les di lupas y se dieron cuenta que los compañeros que se habían lavado con agua y jabón tenían las manos mucho más limpias que los que se habían limpiado de otras maneras. Con esto en mente y con algunas preguntas e información de mi parte, iniciaron una discusión acerca de cómo, aunque no veamos a los gérmenes en nuestras manos y éstas no parezcan sucias, el lavarse las manos con agua y jabón ayudaba muchísimo a mantenerlas limpias y a no enfermarse. Finalmente, ellos y ellas decidieron hacer carteles acerca de la importancia del lavado de manos y los colocaron en todos los lavaderos del colegio. Ahora siguen motivados y tienen mucho más preguntas acerca de las enfermedades y cómo prevenirlas. Creo que vamos a seguir indagando y aprendiendo mucho este año.